Pero también están diciendo que eres como una p*** sanguijuela Un p*** parasito de p*** que te tienes que estar subiendo en alguien Si no, no lo haces Estoy feliz de que la gente me admire Entonces por qué tu p*** con el p*** Alan Ramones Nada más sales tantito ¿Alguna vez te has agarrado chingadazos con alguien del medio? O de al lado o de encima? A mi nadie me hace esperar O me abren en 5 minutos o me largo Les damos 3 horas pa' que nos abran Y ya, no más ¿Qué pedo con tu madrina? ¿Qué era tu madrina, tu mamá o la carvelita Salinas que se nos fue? ¿Si sentiste gacho o la neta te cagaba? Dijo, el Víctor, el Víctor dice ¡Quítate! ¡No estoy hablando que no es el oficial! ¡Chingadazos! ¿Cómo se llama tu nombre? Yo soy Víctor Pérez López alias ¡El Víctor! ¡Carnal, subo en la de lugares! Gustavo Lopinero ha sido dirigido durante años Y hasta ahorita se lo hizo a este p*** cara de mi miembro ¡Víctor Albolate con el escorpión dorado! ¡Subo en el agua! ¡Túñe, cuerpo, atraviesa, ladillo, periférico! ¡Qué bellos son mis senos! ¡Mis senos de hombres! ¡Qué preciosos son mis senos! ¡Mis senos de hombres! ¡Con peluche en el estuche! ¡Es bello, muy bello! ¡Tiene tanto bello! ¡Que te puede enamorar! ¡Qué trazo, bicho escorpión! Ya lo teníamos muy cantado, cabrón Hasta que vas a tener rating en tu p*** sección, güey Hasta acá cayó, güey No, man Yo te voy a sacar las cuentas De cuántas veces me habías invitado ¡Sáltame, pero un p*** susto acá, cabrón! Te voy a sacar a pasear, carnal, eh ¡Cállame a ti! A mí no me provoques, porque yo soy barrio, carnal A mí sí se me sale el barrio ¿Cuál barrio, cabrón? Más vale, cholo ¡Qué mal acompañado! Ya se te olvidó, güey Yo soy barrio Cuando estaba el p*** payasito nalgón en las esquinas, cabrón Sí, sí, la neta Bueno, sí soy payasito Pero nalgón nunca he sido, cabrón, la neta ¿Eh? ¿Cómo no? Hace tres años, ¿qué? Que te reciflaste a 15 Así como para carretera, cabrón Y si me preguntan Es el trasero de América Yo siempre me he encargado En subir los ratings a los programas Por eso Oye que el Marco Regín ya no está teniendo rating Échenme su programa Oye que el p*** Zandarte ya no está teniendo rating En minutos para ganar Venga pa' acá Oye que Lomar Chaparro ya no tiene rating Que no sé ¡Órale! Entonces por eso Oye que no las Ramones ya no las hacen bailando No mames Es una bonita forma de decirle Que no es un pinche ratero de m*** ¡Me lo robaron, Kermain, todo! Oye que el Scorpión Dorado ya no tiene rating ¡Hola, hola! ¿Quién es el hombre más guapo de México? El Vítor El Scorpión Dorado ¿Eh? ¿Quién está más guapo? ¿El Vítor o el Scorpión Dorado? El Scorpión Ahí nos vamos, ¿no? ¿De los tres? ¿Saben quién está más guapo? Nadie ¡Ah! ¡Ay, me sorrea! Oye, pinche Vítor No mames Ya hemos vivido buenas aventuras, cabrón ¿Ah, sí? ¿Cuál es, güey? Sí, por ejemplo No te quieras agrandar, Kermain Es la primera vez que te veo, güey Es cierto, pendejo Y cuando fui a subirte al rating A 100 mexicanos Dijeron que... Entonces... Pero, perdón Ahí el que subió el rating fue Franco Escamilla No es cierto Claro A veces no iba de pito, güey Nadie lo pelaba Escorpión Dorado ¡Cállese a la verga! Hay un minuto a minuto, te voy a decir Cuando salía de Franco, estuvía Dijo, pero... ¿Sacía de la verga de la boca? Porque no te entiendo, cabrón Eres más pinche corriente Que un eructo en misa de ocho Tú, pinche escorpión En serio Ya para que alguien de barrio como yo Se saque de onda Y mira que mucha gente dice Ay, Vítor, ya se... Porque como ya está en la televisión Y tiene harto rating y todo Yo no he cambiado el dinero Y la fama no me han cambiado Yo, cuando era pobre Mi jefa me lavaba mi ropa Ahora que tengo lana Me sigue lavando mi ropa mi jefa El mundo se consume en dinero El dinero, el dinero, el dinero, el dinero Se la llevo ganas de mano ¿Cuánto ganas, Vítor? No, si me va bien, carnal Si me va bien ¿Cuál? La neta, como para comprarme Esta camionetita nueva Pues yo sé El otro día me invitaste a tu pinche programa Y me subiste en un pinche taxi Ahí enfrentado, cabrón No, cuesta Si, es que yo no me agrando Como zapato de payaso Oye, por cierto, gracias Juiste mi experimento Para darme cuenta Que si funciona eso De entrevistar a gente al volante Y ahora ya me chingué tu sección No te dejes engañar Ahí el exitoso soy yo Es cierto que te afectó El hecho de juntarte con Albertano Porque es más moreno que tú Entonces la gente ya decía Albertano no es moreno Es de tez humilde Eso lo ha dicho él De sus propias palabras, carnal Ahorita ya tiene su programa El Albertano contra los monstruos Te acuerdas de Pepito contra los monstruos El Santo contra las momias De Guanajuato Más o menos así Como yo, carnal ¡Ay, vete a la chingada! Güey, pichis que yo Yo cuando te veía Yo te admiraba, güey Me acuerdo en el internet Ay, el escopendorado Y me caías bien Porque eras banda Eras barrio Pero güey Porque te vestías normal Ahorita traes el pinche saco de Yuri No mames Vete el uso en el Auditorio Nacional Pues sí Porque ya no supe En la noche estaba muy oscuro Y ya no sabía a qué me ponerme Y ella también te llevó lo mío No, mames Amás, te falta cantar La maldita prima La canto si quieres En exclusiva El escorpión dorado Canta de la chingada Oye, escorpión, no manches ¿Tú cantas o no? O sea, yo te voy a decir una cosa Yo saqué mi cumbia La cumbia del Vitor Yo soy el Vitor Mis bizcochitos Yo soy el Vitor El querendón Yo soy el Vitor El sabrosito El que les va a dar su arrimón Oye Si te gusta cantar, ¿verdad? ¿Y por qué no aprendes, pendejo? Este chiste está cumpliendo Como 30 años, güey No manches Te chingué, pendejo Te voy a decir algo Ese chiste se lo dije Lomar Chaparro No, te dice una cosa ¿Qué? Mucha gente lo critica A mi amigo Mar Chaparro Pero la neta no canta mal ¿Pendejo? No, güey Porque se aventó a cantar sus canciones Yo, por ejemplo Esa canción La pongo todos los días Es mi sonido de despertador Y entonces me despierto Antes de que se ponga la canción No manches Para ganarle Exacto La neta es que Yo sí A mí me han dicho Vitor, aprovecha Eres guapo Eres exitoso Eres talentoso Eres chacalón Las mujeres Últimamente dicen Un chacal al año No hace daño Prefieren a nosotros Los chacales, güey Que a los pinches güeros Desabridos La neta Sí, sí Pero también Están diciendo Que eres como una pinche sanguijuela Un pinche parásito de mierda Que te tienes que estar subiendo en alguien Si no, no lo haces Que Consuelo Duval Que Adal Ramones Que Omar Omar Chaparro Ya fue con el chisme de tu carnal La verdad De que nada más Lo de ella fue rápido Mi carnal a la macana Pendejada Te voy a decir una cosa Yo simplemente Nada más hago Estamos haciendo colaboraciones Como lo hacen los cantantes La colaboración Entonces te haces Te juntas Es como tú, güey A ver, tú solo Diciendo pendejadas Pues no te hubieras reír Así llegué a la pinche fama Por eso tuviste que llamarle a famosos Para que te estuvieran Límpiate la barba primero O ponte jabón, cabrón Porque sí A ver, güey Pásale el shampoo, cabrón Yo soy de una persona muy jugosa Y por eso cuando hablo escupo Porque son muy jugosos ¿Tienes hambre? Porque mira Come riata Ya estás bien ¿Tienes hambre así o no? No, la neta sí La neta sí Bueno, apetito Porque el hambre ya la dejé Sí, güey Ya el hambre ya la pasé, güey Felices juegos del hambre Te voy a llevar a un lugar Donde no me la van a hacer de pedo Si te llevo ¿Por qué, cara? Al borrego, güey Porque es en un pinche estacionamiento El borrego viudo El borrego viudo Es la primera vez que voy a ir sobrio A ese lugar Ay, güey, bueno Para que lo sepas Para que sepas Como se ve en vivo Y a colores Pero, güey Con alcohol matas Todos los biches que tienen ahí, güey Ahorita pedimos un gel Y le echamos tantita salsa Y tantito gel Pásame un like Solo en cada taco Los voy a desinfectar Porque se me hace Que si no van a caerme Y que la suerte Este siempre De su lado ¿Tienen unos tacos, muchachos? Sí ¡A huevos! Esos tacos son de perro Ah Y dice que chingas Venguen a su madre Ah, no es cierto ¡Órale, pendejos! ¿Qué pasó? Les traje al Bertano Ahí te traigo tres perritos Para mañana No voy a caber ahí Como me dices Que me meta ahí Chingada madre Cinco rondas de cinco ¿Tienes de chorizo italiano Que se llama chorizo portuano? No ¿Qué pasó? ¿Cuánto re? ¿Tienes de lonadiza en cajones? De tripa en cajones ¿Puedes poner un poquito De queso babas? Yo quiero cinco de tripa Reviento Está bueno Está bueno Bueno, ya Cinco, cinco y cinco A ver, pero a ver ¿Qué tienes? A ver, ¿cómo te llamas? No, no, mi madre Salsa parte Cinco, cinco y cinco No, güey, pero ¿Por qué me grabas? Para tocarte en la noche, ¿verdad? Tómame una foto De mi chichi Yo quiero cinco de suadero, carnal Con pasto y llorona O sea, cilantro y cebolla Y original y copia O sea, doble tortilla No, macho Es el pinche Erasmo, catarillo No mames Pinche Erasmo Gracias por interrumpirnos, pendejo A ver, quítate la gorra Nada más ponerte Mira, tiene el mismo A huevo, sí Podría ¿Cómo se llama tu jefa? Para ver si eres mi hijo No es cierto, catarrea ¿De tomar qué? Eh, una agua de guatamamaya, carnal Ah, catarrea No Mira, ya se me juntó el changarro Y una manzana Pues, ¿para qué te bajas, pendejo? Estás viendo que andan de huevones Todos los pinches taqueros Del borrego Porque yo sí soy barrio No como tú Que ya te chientes mucho No, ni madres ¿Ves por qué prefiero A Luisito Comunica? Ya, súmase No hay pedo Nos van a regalar los pinches tacos Con el escorpión dorado ¿Quién te pide fotos? Y a mí, ¿quién? Ay, Miguel Galván no ha muerto Niéguemelo Oye, ¿tú vendes los tacos o te los comes? Ah, catarrea Mira qué tipo de gente me pide foto a mí Y cuál es a ti Güey, en serio Son los tacos más caros de la historia No mames, nos van a invitar, ¿no? Yo me debo a mi pueblo Sí Vota por Vítor Para candidato a diputado En exclusiva Vítor dice que Andrés Manuel López Obrador Que tengan cuidado Porque en una de esas Los voy a acusar Con sus mamás Vente, vente mi amor A ver ¿Este qué traes aquí? ¿Cómo te cae el escorpión dorado? ¿Pero quién te gusta más el escorpión o el Vítor? Abuelita, soy tu nieto ¡Ya dejen paz a mi urca! Te quisiste lucir Señores, a su salud Por primera vez vengo a estos tacos Sin haber ingerido alguna sustancia etílica A ver, préstame el alcohol Para que le dé un traguito Para que no me sepan raros ¿Qué pedo con tu madrina? ¿Qué era tu madrina, tu mamá O la Carvelita Salinas que se nos fue? ¿Sí sentiste gacho? ¿O la neta te cagaba? No, la neta, la neta ¿Ya hablan en serio, piche escorpión dorado? Doña Carmen Salinas No es por nada Pero era punto y aparte Esa señora llegaba puntual A veces estábamos ya bien cansados El Alberto ni yo Y la señora le vamos a hacer otra toma Y venga de ahí Una energía carnal Y la neta sí era toda madre Sí la extrañamos Que Diosito la tenga en su santa gloria Pero sí, la neta me llevaba muy bien con ella Todavía le invité a una fiesta familiar De mi jefa Y fue Le llevó regalos Sí, del año pasado Entonces Pero pues Diosito sabe, ¿verdad? Porque hace las cosas Así que ahora sí que Un saludo hasta allá arriba Hasta el cielo de Doña Carmen Salinas Tú eres un pinche animal de la televisión Y ahora que ves Cuando vienes a grabar con güeyes de internet Ves como lo resuelven Que lo que en tu producción son 50 cabrones En otras son 4 Mira, carnal Yo que fui pobre Cuando hay pobreza Resuelves lo que sea con poquito dinero Entonces La neta Pues sí O sea El chiste es que quede bien el resultado ¿No? Oye, pero sí está cabrón, ¿no? La diferencia La neta sí Por eso va a colapsar la televisión ¿Estás de acuerdo o no? Hay que hacerse la vida fácil La neta Eso sí Eso que ni quieres Pero güey También es que ya también Hoy en día Cualquier güey Pueden subir sus cosas Ya soy famoso porque Subí un TikTok Y tuvo no sé cuántos likes Subí una foto De Pedro no vas a estar hablando Nada más porque lo veo Todo pendejo y drogado Mira amigo Hasta como piedra No, no, no Espérate A ver, espérate Ese güey Tiene talento, ¿eh? Sí Ay, no más Ese güey No, sí Las drogas te hacen como alucinar ¡Mucha el Vítor! Mira el Vítor La banda Mucha nos había visto jugar fútbol ¡Vamos piedras! Juntos ¿Consumes drogas? No, no Yo digo de tres ¿Qué drogas consumas? No, yo no No, no ¿Qué drogas consumas? Yo ya no Bueno, ¿de cuáles has consumido? Yo ya no Ya pasado mañana cumplo dos días Que ya no me drogo La única droga que tuvo fue de una televisión que saqué como a seis años Y apenas la acabé de pagar, carnal Esa es la única droga Volviendo al tema Señores, señores Estamos aquí al volante con el Vítor Y mi entrevistado el día de hoy es el Esorpeón Dorado ¿Perdón? ¡Vacala! ¡Vacala! Desde México Porque a mí no me quisieron llevar a Miami Una, que porque estaba muy caro el boleto Y dos, porque no tengo visa Ahí me aguantan Y tres, porque no sabes nadar Exacto Y el piso y pollero estaba cobrando muy caro últimamente, carnal Entonces dije, ok, yo te trabajo aquí, te hago cositas acá Y este, y vamos a ver cómo le va Entonces parece ser que le están echando todos los kilos Para que sea un late night así por primera vez Que salga al unísono, ¿no? Al mismo tiempo en Estados Unidos y en México Eso nunca se había visto, ¿eh? Pues no, es lo que se llama crisis, ¿no? Doble T ¿Para qué producir en los dos países si puedes agarrar y paquetear? ¿Y se va a hacer desde Miami, carnal? El pendejo nada más cobra por uno y ya no hay pedo Oye, eso sí es cierto Ahí está, güey Es exclusiva, voy a tener una junta próximamente con la gente de Televisa Univisión Le están echando todos los kilos para que saque este nuevo late night show Para Univisión Y que va a salir los domingos en Prime Prime en Univisión Perdón Se contagia esa madre, ¿eh? Y los lunes se pasarían aquí en Televisa Así está la cosa Invitados, top, carnal Sí, no como otro güey, el Pink Shared Montiel que entrevistaba Hasta el Pitchi, güey, de seguridad de Burbank Así, ¿Willis Mee? ¿O cuál? ¡Ay! ¡Ay! ¡Atrapada! Ay, ayuda, ayuda Mira, te comiste todo, mi pinche pito Tu viste hasta el Willis Mee ¡A huevo, pendejo! ¿Y a quién más después? ¡Martin Lawrence! Y después de... ¡Jim Carey! ¡Ay, Jim Carey no lo tuviste, güey! ¡A huevo que sí! Ni fue a tu... Sí o no Ahí está, pendejo ¡Gracias, Jim! ¡Gracias por conocerte! Ay, sí, sí, pues le pagas Él va a decir que... Ni es cierto, ni le pago ¡Ja, ja, ja! Le damos un chingo, pendejo ¡Págame ya! Van a tener invitados top, o sea, que una Shakira O no sé, Salma Hayez ¿Van a dar Shakira? No, no, la cantante Ah, pero... Que por ejemplo, que una Anita, la de Brasileña Que por ejemplo, que qué, 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 qué El Bad Bunny Ahí va a estar Si, 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 a tu mamá Yo le pregunto por ti Pensando en toda la pena que te lo más Algo así va, ¿no? Muy bien, sí Algo así va Lástima que no me hayan llevado a Miami Pero bueno, yo no estoy sentido ¿Qué pasó ahí con los pinches derechos De los personajes de la Adriana Uribe? ¿Son de él? No, porque yo sé que los pinches televisoras dicen Lo que se haga aquí es nuestro Fíjate, Caín ¿Cómo verga le hiciste tú? Ah, pues... Ah, papaya, pa' ser Desde un principio, ahora sí que todo se habló En un contrato, los personajes Está mi patrón, mi amo, no es el escorpión Es el señor Adriana Uribe Yo soy del... No, yo tengo un gran cariño por Televisa Porque además, no manches, 20 años Ya llevaba de exclusivo en Televisa Casi 20 años Y ahora ya, pues decidimos Ahora sí que volar Volar a donde nos lleve el viento, carnal Al mismo lugar No, pendejo Pues sí, pero... Ok, sigo con ellos Porque ellos... Va a ser mi casa toda la vida Televisa Yo voy a seguir siendo gente de Televisa Pero voy a poder hacer otros programas Con otras televisoras Con otras empresas Con otras plataformas, carnal Entonces, todos tus personajes te pertenecen Abuelita, soy tu nieto Bueno, pinche Adriana Abuelita Y por qué tú sí te pusiste verga Y otros que les ha pasado O sea, por ejemplo Grandes pedos como el de Chespirito, por ejemplo Me decían, no más, es mío Y nada, que yo me hice A la Albertano también A la Albertano, que se la quería aplacar a la Mara, ¿no? El compañito Y tú me dijiste el otro día de Mara Que dije, ay, me la pela No, yo nunca te dije eso No, no Bicho, estás peor que Gustavo Zulfi fan de tú, carnal Bueno, ¿por qué esos pendejos? ¿Por qué han tenido pedo? Entonces, y tú no Invítalos y entrevístalos a ellos Y pregúntales a mí ¿Qué hiciste tú? Ah, pues yo lo que hice fue Pues ahora sí que dije A ver, papá ¿Quién es el criador de estos personajes? Ah, bueno Y se puso en un papelito Y se firmó Y entonces todo lo que se hace Ustedes pertenecen al señor A ver, papelito No te creo, a ver No, no está aquí, carnal Lo tiene mi patrón Tómate la puta foto Antes de que te saques más la ceja A mí me hizo más lo pezame también Ah, cabrón No mames este cabrón Cuando te pongas limón Quítale los huesos Mirá O son liendres, embarazadas Te pareces como A ver, espérate ¿A cuál? Ah, sí A cabañas después del barbano No Ahí llevan a la taquería ¡Qué bonito tu perro! Lo llevan a la taquería, güey Tu perro culazo Bueno, ya Ahora sí vamos a poner los perros ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para el Vítor? ¿En qué momento ya vas a matar al personaje? No, la neta nunca, carnal Mientras, hasta de viejito Así que diga Se me salga la pinche dentadura Lo voy a seguir haciendo Porque te voy a decir algo Son pocas veces Que uno tiene un personaje tan chido Que hace click con la gente Perdóname, pero tú estás en el Museo de Cera Perdóname Digo, nada más para saber Yo sí Puse un moco ahí y eso cuenta Claro que no Claro que ¿Qué quieres, pendeja? ¿Qué traja, valedor? Huevos ¿Qué onda? ¿Dos por uno les tocó? ¿Qué traja? ¿A quién van a saltar hoy o qué pedo? Oigan, díganle a este güey ¿Quién es el güey más verga del mundo? ¿Cuándo es el pendejo o el escorpión dorado? El escorpión dorado ¡A huevo! Hola Pero güey, ¿quién es el más guapo? Agá, Miguel Galván Miguel Galván, a ver Mieguemelo Los motociclistas siempre tienen drogas ¿Traes drogas? ¿Qué drogas traes? ¿Qué drogas traen? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Dos? Nada más ¿Dos? ¿Dos? No creo No creo No, no, no Su papá ya está grande Dijo El Víctor El Víctor dice ¡Quítate pendejo! Estaba hablando que no es la oficial ¡Chingada madre! ¡Puta madre! Gracias por nada ¡Pinche idiota! ¡Que te quites! ¡Que voy a pasar! Tiene hasta la madre ya todos Aguas ¿Qué? ¿Aguas de qué? Espérate ¿De qué? No me espasas ¡Quítate pinche gordo! ¡Chale! Me cae que me regreso En Metrobús ¡Me regreso! ¿A quién le echas la moto ¡Pendeja! ¡Tu puta madre también! ¡Wey! Se te metió el espíritu De Alfredo ¡Ya me cabré! ¡Pinche escorpión! Nada más te falta dar Las patadas de bicicleta ¡Wey! De tortuga muriéndome A la verga ¡Sí! ¡Pi! ¿Adrián Uribe No sufre a Al Vito? ¿Como le pasa a muchos? No, la neta Ya se acostumbró A vivir con él Ya se acostumbró A que le digan No, no haces pipí Sí, carnal ¿Y les haces pipí? No Últimamente más Porque no anda bien De su próstata Está haciendo Cada vez más seguido Pero antes te cagaba Así que Estuvieras a decir ¡Víctor, víctor, víctor, víctor! ¡Vále pipí, pipí, pipí! En algún momento Así es como De repente llega ¡A ver, es como tú, wey! ¡A ver, escorpión dorado! Yo siempre he sido así Yo no soy personaje Peluche en el estuche No, a mí me la pelan todos ¡Paya ja, wey! Pero si hay gente que le cala Hay gente que le cala En algún momento Dado sim Hay que ser agradecidos Y la neta ya quisieran Muchos tener A unos pinches personajes Tan chidos Como los que tenemos nosotros La neta Estoy feliz De que la gente Me admire Entonces, ¿por qué Tu pinche show con el pinche Alan Ramones Nada más sales tantito? Porque no les quiero opacar O sea, ellos son las estrellas Porque si salgo Pa' que te pinche Aplaudan nada más Un ratito, ¿ah? ¡A huevo! Pa' que Es el único momento Que aplauden de a de veras De la más aplauden Por compromiso Exacto Y ahora más sale el víctor ¡A huevo! No, Adal sí Le aplauden mucho Porque no sabe Si lo van a volver a ver En el siguiente show Porque ya está grabando el señor ¡Ah, no es de co... ¡Quiero mi cocón! Y ya después de que termines De exprimir a Adal ¿Quién sigue? Ya te chingaste a Cosuel Ya te chingaste a Omar Ya te vas chingar a Adal ¿Quién? No, perdón Me la mames, wey Te estoy... Mentadas de madre No, aquí somos amigos No, aquí pues Somos cuates Somos amigos Ah, también ya te chingaste a Albertano ¿A quién más te vas a chingar? Albertano nunca hemos hecho Gira juntos, fíjate Deberíamos Pues no, pero hicieron programas Para los pendejos Ah, bueno, eso sí Hicimos Y se sigue repitiendo Y repitiendo Wey, soy como el pinche Alcacel Soy el más repetido de México Eres como ir al borrego viudo Exacto No manches Repítese, repítese Todavía me siguen Ladrando el perro Que se me está formando la panza No, pero ¿Con quién más te gustaría Trabajar así de pareja Así como Para que sea tu Chilinsky Y tu Manolín O sea, oye No estaría malo La pareja cómica El Vítor Y el Scorpión Dorado Ay, cabrón No te quieras volver millonario También hay que dejarle salvo a los demás No, cuando ya vayan En caída a mi carrera A lo mejor sí te hablo, carnal Para que me ayudes Pero ahorita no Me suena, me suena Me gustaría trabajar Por ejemplo Con el Alpachino Alpachino Sí, es tu nivel Con Dustin Hoffman Él me dijo Que quería trabajar contigo también ¿Verdad que sí? Sí A ver, a ver que es tan verga eres A ver si lo puedes poner A ver si estás mucho Ay, por favor Claro que Mira ¿Qué estás haciendo, pendejo? Estoy viendo si me quedo un cilantro A ver, espérate, tantito ¿Alguna vez te has agarrado chingadasos Con alguien del medio? O de al lado O de encima? Fíjate que nunca, eh ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Te faltan huevos? ¿Cómo es que lo inauguramos? Sería la primera vez, puto Bájate ¿Te faltan huevos? Bájate No, ¿por qué nunca estás? Oye, yo nunca me había dado cuenta Que se te está lleno El público del estadio, carnal No, cabrón Así lo hago yo Es para el personaje Ah, ¿te rapaste para el personaje? Obviamente me hice unas entradas aquí Órale O sea que sí Te presinas en nombre del padre Del hijo de... Mira De queso Oaxaca Estamos viviendo también Este pinche año vimos Cómo, güey Se llegan a arder tan cabrón Y a perder los estribos Del tamaño de Will Smith, cabrón Que le metió su putazo al güey Oh, wow ¿Quién la cagó más? ¿El comediante o el Will que le dio el chingarado? Yo creo que Will Smith fue el que más mal se vio, carnal El otro a lo mejor está mal hacer un chiste de algún problema Venga, te va a partir tu madre porque me estás diciendo algo del pelo No, pero... No, lo tuyo no es calvicie Tú te rapaste Pégale Tú dijiste que te rapaste No es chistoso eso, eh Tú dijiste No es chistoso eso Tú dijiste Ponla con la jeta No, pégale Oh, wow Por muy mal que esté un chiste No puedes subirte y darle una cacheta de un compañero comediante, carnal En serio Hablas con él después Le partes su madre Pero no enfrente de todo ¿No? Te lo llevas al rincóncito Ah Tan partido tu madre Jamás Tan reclamado Fíjate que nunca, eh Nunca Una vez me tocó presentar a Alejandra Guzmán, carnal Me acuerdo Y me escribieron un chiste que yo dije Híjole, no Me da cosa decir eso Y le pedí permiso a la señora Alejandra Guzmán Ajá Porque la presentación era así Señoras y señores Y ahora me tengo que presentar a nuestra siguiente artista Que es una verdadera artista Porque hay artistas de plástico Pero a ella ya se lo sacaron todo Alejandra Guzmán Así era, güey Entonces yo dije No, espérate Está medio manchado Y fui a hablar con ella Y le dije Oye, la neta Voy a... Me dijeron que dijera esto Qué trampa Me dijo Claro que sí, que tilo Que no sé qué Está poca madre Y me dio chasis y lo dije Entonces la gente se espantó Porque dijo Ah, se pasó de lanza Pero no sabían Que ya habíamos apalabrado Que me había dado el permiso Como digo yo Cuando los dos nos estamos riendo Es chistoso Cuando uno de los dos ya no se ríe Ya valió madre Es como si ahorita, por ejemplo Que yo te digo Lo de que se te está... Pero así te está yendo bien hecho el... ¿Me ves riéndome? Pero te estás... Te estás riendo Porque cállate Te han reclamado O has tenido un pedo Por algún chiste que hayas hecho Haciéndolo al Víctor Una vez Mara Patricia Castañeda Que por cierto le mando un saludo Mi ex esposa No, le confundí Le dije otro nombre ¿A Mara? A Mara Patricia Castañeda Le dije otro nombre ¿Qué dijo cuando le dijiste? No rubio No, no, no No, no Yo lo que sí, machi Le dijo otro nombre No me acuerdo cuál Y la neta es que sí Se sacó de onda Y después le pedí una disculpa Se me fue Imagínate presentar a tantos famosos De repente se te va Se te cuatrapea Pero Mara Patricia Se enojó Y después ya Me aceptó mis disculpas Con todo el amor del mundo Bien, pendejo Y aparte yo la quiero bien Pero sí la cajeté Es la única vez Porque realmente con nadie Me han tenido una dificultad Los novios de las famosas Son los que se enojan conmigo Porque como Me ven con morbo Me pasa lo que a ti, güey Déjame presino tantito, carnal Espérate Déjame presino ¿Qué vas a hacer, pendejo? ¿Qué es eso? Es mi empresa ¿Tu empresa? ¿Y está vetado este güey? No estoy vetado Es mi empresa Está vetado El señor tiene cara de encabronado Porque estás vetado ¿Verdad que no? A huevo que no Señora mía ¿Estoy vetado? Sí No saben ni qué significa Mira, para pasar a televisión Es un pedo Siempre te le hacen de pedo así, cabrón Todavía si te metes a la puerta Donde yo me voy a meter Es la puerta 3 Donde entran los ejecutivos Muy cabrón Y los artistas de alto pedorraje Ajá Vamos a ver si nos pueden dejar entrar Si bien, vergas Ya llegaron los dueños de la empresa Scorpion Dorado Corporated No me mates No me mates Lo siento Lo siento Nada más está tomándolo Nada más está tomándolo Ay, carón Yo dije Este pinche Aritensio ya me va a chingar No, está tomándote la temperatura Para pasar No es Aritensio ¿Qué pasó mi Alberto Ciurana? Yo pensé que también Ya te habías que traer ¿Qué güey? ¿Sabes qué, carnal? Se me ha dicho que no me van a dejar pasar Porque como ya no soy exclusivo A lo mejor no me van a dejar pasar Es que tú eres el pedo A mí sí me dejaría pasar rápido No, eso era de pedo No, voy a hablarle a Emilio ¿Bueno? Ya habla a Ricardo ¿Cómo? ¿Emilio? Ricardo Si no nos dejan pasar aquí Nos voy a recibir A mí nadie me hace esperar O me abren el 5 minutos O me largo Les damos 3 horas Pa' que nos abran Y ya No más 2.000 años más tarde Para que puedan ingresar Necesitamos un memo De autorización Yo conozco a Memo del Bosque Yo conozco a Memo Ríos Sí, le hace de dos Aplausos No tenemos la indicación Tienen que pasar por Memo Choa También lo conocemos A Memo Choa Que es el portero de la selección Bueno No, ok La madre Yo pensé que si eras influyente Chale Vendrá con otro güey En chinga Nos abrirían Es que esto no hubiera pasado antes Bueno, si nos abrieron Pero a la verga En la exclusiva Mándan a la chidada A Víctor Y lo corrieron De su propia empresa De su familia Te revisa ¿Qué pasó, mi César Bono? ¿Todo bien? Híjole ¿Qué pasó, carnal? Ahí la llevo yo A mí no se me cierran las puertas, carnal Yo Que show Que gira Este Que si sale una chamba de chofer Me voy de chofer Y ya si no tengo nada Pues le hago como muchos Me voy al internet, güey, ¿no? Si no me contratan en ningún lado ¿No te han dicho Que ya se te subió Que porque ya estás de mamón Y ya no No, la neta no O sea, nunca faltan los güeyes Del güey, ah, bichedito Y el de cuando sí Cuando estabas jodido En cambio yo sigo siendo el mismo Sí, estás igual de jodido Le digo, no manches Pero pues uno se supera Y luego por superarse uno Ya es sangrón No, güey Simplemente quiero ser más mejor que antes ¿Qué le puede decir a la gente esta que quiere Pues lograr sus sueños En lo que sea Ya sea para hacerle a la mamada como tú O para ser este Algún actor, comediante Primero que nada que estudien, carnal Porque si se estudia La gente piensa que no Pero si se estudia ¿Tú qué estudiaste, pendejo? ¿Puedo pasar? Pues si cabe, sí Si no cabe por la puerta Menos por este agujerito Yo he visto varios este Tutoriales Tutoriales de cómo Cómo hacerte famoso en tres minutos Lo dirás de broma Pero a ver Si no puedes pagar una puta universidad Hay un chingo de cosas ya en línea No nada más hay porno También, exacto Aprender Entonces pretextos Hay un chorro Hoy en día Si tú quieres la puedes armar, carnal Nada más es cuestión de que De que digas Órale, me pongo pilas Voy a estar quejándome Echándole la culpa al gobierno Como es, güey Desde que yo tengo uso de razón de niño Le echan la culpa A mis abuelitos Hablaban mal del presidente Pinche gobierno, puto Mis papás también Todo el mundo Entonces Güey, no vas a esperar A que te resuelvan la vida Los políticos Mejor ponte a chingarle Y ponte a estudiar Y haz algo de provecho Un aplauso para Pinche Víctor A huevo Hasta la cumbia De la corpión dorado Es una apuesta Es una apuesta Con el Víctor Con el Víctor Con el verde Ahorita Ahorita Venga Fajda conmigo Hazme, güey No sabes bailar Hasta un lado A ver Espérame No sabes bailar Yo sé bailar mejor, mira Lo bueno es que encontré Estacionamiento Te la mamaste Pa' que veas, cabrón Que si es camioneta Pobres güeyes Pensaron que los iban a secuestrar Sí, te la mamaste No, sí, sí, está bien Bailamos Bailamos A huevo Ay, hijo de... Ay, su pinche, man No mames Espérate Hay muchos baches aquí Espérate Espérame Hay muchos baches aquí, cabrón Espérate, pinche escorpión Espérame, espérame Ábrete, pendejo Sin miedo Yo me voy en taxi La última vez que hice eso Llegaron 35 policías No mames Mira, venga No mames Tenemos 6 estrellas en GTA Güey, qué pedo Qué traza Mira, ya se llegó La policía Hola, hola La policía A huevo Dijeron No mames Van circulando con máscaras Vamos un chingo de patrullas No importa Víctor, ha sido todo Un pinche honor para ti Estar con el escorpión dorado Carnal El honor es tuyo El honor es tuyo también Mi querido escorpión Hasta que vas a tener Argos views En tus pinches Ención Planeta Vamos a apostarle ¿En cuánto tiempo Superas al Bertano En visitas? Vamos a ver Vamos a ver No sé No, no, dime Eso se trata de las apuestas Yo de las redes sociales No te vengo manejando mucha Dime una cantidad Un tiempo Dime un día Un mes ¿Diez años? ¿Qué güey? Tú me dijiste Te pones las expectativas Muy altas Tú me dijiste Te gusta la presión ¿Verdad? Nuevo Tres meses Tres meses Es que no sé Superas al Bertano En visitas Va Si no, ¿qué? Si no, pues perdí Mira Si no Una nalgada Sin calzón Se la damos a Alfredo Adame El que pierda Se la da O al Bertano Por pendejo No 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 es premio para él ¿No? Pues sí Una nalgada Sin calzón Yo te doy Te bajas Hasta ti el calzón Y te doy una nalgada Chingona Y si no Tú me la das a mí Cámara pivote A mí no se me abre A mí no se me pesa Mi malteada ¿Cómo no? Ya te abrieron Varias veces No manches Nos despedimos Con el grito de guerra Una, dos, tres Peluche en el tablero ¿Eso es que es mi grito, carnal? No, no sirve eso Bueno, otra vez Una, dos, tres Peluche en el estuche Cámara, carnal Como dijo el panzón Ahí te dejo ¡Gracias por ver el video!